Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a ver las maneras de calcular el área de una región triangular. En unos próximos videos veremos cómo se calcula el área de cualquier región cuadrangular. Existen muchas maneras de calcular el área de una región triangular. Eso va a depender de los datos que tengamos. Por ejemplo, vamos a comenzar con algo que todos deben de conocer. Teniendo una región triangular, tomamos cualquier lado. En este caso, que sea este lado de longitud B. Luego, trazamos una altura relativa a ese lado, que en este caso sería el de acá. Ojo, la altura no siempre se va a encontrar dentro de la región triangular. En ciertos casos se va a encontrar afuera, como en este caso, la altura se encuentra fuera de la región triangular. Teniendo estos dos datos, el área de esta región triangular va a ser B por la altura entre 2. Estoy seguro que todos saben calcular de esta manera. Ahora veamos otra forma. Teniendo una región triangular y teniendo un ángulo y las longitudes de los lados adyacentes a dicho ángulo. Teniendo estos datos, el área de la región triangular va a ser igual al producto de las longitudes de ambos lados, dividido entre 2 y por el seno de θ, o sea, de este ángulo. Aquí ya tenemos dos formas, pero todavía hay más. Otra manera sería teniendo un triángulo y teniendo un lado. Se traza una seviana cuya longitud es M. Recuerden que una seviana no tiene características. En sí, esta seviana puede ser cualquier segmento, no interesa. Lo importante es conocer su longitud. Ahora, esta seviana con este lado que hemos tomado van a formar un ángulo, en este caso va a ser α. Teniendo estos datos, el área del triángulo va a ser igual al producto de la longitud de la seviana por el lado que hemos tomado, dividido entre 2, y por el seno de α, o sea, este ángulo. Otra manera sería teniendo un triángulo, pero vamos a tener la longitud de todos sus lados. El área va a ser igual a la raíz cuadrada de P multiplicado por P-A multiplicado por P-B multiplicado por P-C. Ahora, si ustedes se preguntan qué es P, P es el semiperímetro del triángulo. P es igual a A más B más C entre 2, por eso es el semiperímetro. Esto se demuestra con el teorema anterior que les acabo de mostrar, y esto se demuestra con el teorema de calcular la altura, que se los mostré en el video de relaciones métricas. Todos los teoremas que les estoy mostrando se pueden demostrar. Si ustedes quieren demostrar este teorema, pueden trazar a una altura, hacen un poco de trigonometría y les va a salir este resultado. Ahora veamos otras maneras. Por aquí les traigo las dos últimas formas, pero en sí existen más formas. Todas las maneras que considero que les va a ayudar se encuentran en este video. Bien, teniendo un triángulo queremos hallar su área. Se calcula el inradio del triángulo. Recuerden que el inradio es el radio de la circunferencia inscrita en el triángulo. Ahora, el área de esta región triangular va a ser P por el inradio. Si ustedes se preguntan qué es P, P es el semiperímetro, o sea, A más B más C entre 2, como les mostré anteriormente. Ahora aquí, teniendo los datos, todas las longitudes de sus lados del triángulo, aquí ya no vamos a utilizar el inradio, sino el circunradio. Teniendo estos cuatro datos, el área se calcula de la siguiente manera. Mira, el área es igual al producto de sus tres longitudes, o sea, A por B por C, entre cuatro veces el circunradio. Esta área es de esta región triangular. Lo mismo por aquí, el área de aquí es de esta región triangular. Esto ya es relación entre regiones triangulares. Por ejemplo, este triángulo, su área es A, y este otro triángulo, el área es B. La relación que hay entre ambos es de A a B. Por aquí, este triángulo, su área es A, y por aquí, este triángulo, su área es B. Y también van a cumplir la misma relación. Esto se demuestra utilizando esto. O sea, primero, toman la relación que hay en este triángulo, y luego ya con el triángulo mayor. Y van a obtener la relación de estas áreas, la misma relación que ven por aquí. O sea, esta relación cumple para ambos casos. Teniendo un triángulo cualquiera, y si nosotros trazamos todas sus medianas, van a concurrir en un punto G. A este punto se le conoce como varicentro. Bien, ahora se van a anotar varios triángulos. Esos triángulos van a tener la misma área, con la condición que este punto de concurrencia sea el varicentro. Si no es el varicentro, no va a cumplir esto. Teniendo dos triángulos diferentes con un ángulo en común, la relación que va a haber entre esta área y esta otra área va a ser igual al producto de los lados adyacentes al ángulo entre el producto de estos dos otros lados adyacentes a este otro ángulo. Por último, la relación de áreas que hay entre dos triángulos semejantes. El caso de semejanza aquí es claramente los ángulos. A entre B es igual a M cuadrado entre N cuadrado. Estos dos lados tienen que ser homólogos. O sea, supongamos que tenemos de dato este lado. Este lado lo elevamos al cuadrado y por acá tomamos su lado homólogo, que sería el de acá. A él también lo elevamos al cuadrado. En el caso que fuera a él, tomamos a él. Y por aquí tomamos su lado homólogo, que sería a él. Espero que me entiendan. Y esta sería la última relación. Espero que estén copiando todo esto porque les va a ayudar. Si les ayudó el video, no olvides de darme un like. Por aquí te dejaré un video. Y no te olvides de suscribirte a este canal para que esta familia siga creciendo. Y tú, sigas aprendiendo.